Un soldado acaso hoy regresó y un niño enfermo se juró y hoy ya no hay más sombras que te curan. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie la repudia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Que acabe con tanta moria. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 ha fallecido hace un año o dos, creo, o el año pasado. Y yo soy uno de los seguidores de ese hombre. Ha escribido cosas maravillosas. Y esta es una de las cosas más conocidas de él, Leonard Cohen. Y me asombra, porque si fue elección de Juan Carlos Zavara, felicitaciones, Juan Carlos. Y creo que fue acertado dártela a ti. Porque tú te encimas en las canciones, te metes adentro, te las conviertes en tu piel. No te hacen falta grandes elocuencias vocales. Eres muy afinado. De pronto vas a tener que trabajar un poquitito la respiración. Pero la cortas exacto y bueno, y empatas, ¿no? En la parte de la aleluya al final. Pero me encantó. Me encantó y yo soy un gran fan de ese compositor. Y esta es una canción hermosísima. Y hasta te vestiste para la ocasión. Creo que tú encierras un todo que es muy lindo. Es realmente muy rico. Un disquero te diría que vende muy bien. Así que lo que te falta es grabar un disco. Yo te voy a dar lo que te mereces, creo. Es un cantadísimo, hijo. Gracias. ¡Cantadísimo! Silvia Roch. ¡Cantadísimo! 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 O sea, como si fuera un traje, montarlo sobre tu piel, única. Muy difícil de encontrar. A mí me encantaría verte en un escenario y ahorita que te estaba viendo en una canción que además a mí me gusta mucho. Y en este, digamos, en este colorcito tan místico y tan tiernito, me antojó verte como un Oliver Twist, ¿no? En un escenario. Estás muy a tiempo. Exactamente. Estás muy a tiempo de trabajar algunas cosas que hay que afinar. Como bien dijeron, respiración, un poco la afinación. Tienes una edad perfecta para que esas cosas empiecen a caminar y te conviertas en un todo completo. De verdad, de verdad, yo quiero verte en un escenario. Y, bueno, es muy complicado ya porque los seis chicos que siguen concursando, todos, todos, todos son una genialidad. Pero tenemos que empezar a buscar el 100 en las cosas. Y afinando ese par de cosas, yo te quiero ver la próxima semana. Y por lo pronto, te voy a dar un palomazo. Gracias. ¡Palomazo! Me siento mal, me siento mal. Sí, pues, sí. Yo también. Te apoyo, te apoyo. Gracias. Tú sí me entiendes, señor. Sí. Tienes los ojitos como los míos. Sí. Con lagrimita. Sí. Porque sí es cierto que lo que tú hiciste lo llevó hasta el corazón a doña Silvia y a mí. Porque eres un ángel. Sí. Esos ángeles que hay muy poquitos aquí en la tierra. Y gracias por existir. Sí. Déjame darle un besito al señor porque lo dijo muy bonito. Y luego me mandó un besito y luego me mandó un besito. Gracias. Chilis. Yo lo dije. Yo lo necesito de gran dilopuencia vocales. No, menos. Él es como manos de tijera. Se llevó un buen rato. Te quiero decir que no tienes remedio. Te quiero decir que no me gustan nada. Y ese vestido te queda muy feo. Sí. El rojo no te sienta nada bien. Me lo cambio para pronto. No. Y además, pareces... No. Pareces de chocolate. No, no. Te lo cambio por este. No te gustó más. Sí. Pero yo sí te doy cantadísima. Gracias. ¡Cantadísimos! ¡Cantadísimos! ¡Cantadísimos son locas que nos lleven! Ahí está la tabla. ¡Cincuenta y cinco puntos! Para que veas. Para que veas. Para que veas. Para que veas. No necesitamos tu cantadísimo. ¡Cincuenta y cinco sin tu cantadísimo! ¡Bien! ¡Pas arriba de todos!